Rrr-Rr-re-doncha-cal, rr-re-doncha-cal Suéltamela, Dihaikiri Pola ahí, pola ahí Rr-re-doncha-cal Poeta Los bandidos quieren redes, las bandidas reggaeton, en México está bufando, el perreo sí pero del chacalón. El reggaeton chacalón, lo perre el niño, lo perre el don. Todos saben que se está metiendo presión, qué obolas, hay con qué, qué obolas, qué pasó. Y suoname la disco, tu reggaetonierito, todas las chacalitas con los chacalitos, viven perrejitos, es lo rico, bailando pegadito, probándole de ladito. Lo que pasa en la disco, vuelve a rumbear. Lo que pasa en la disco, es perrear, fumar. Y estando en la disco, es apeyaquear, chacalear, agraviar, culos, conectar. Oye, ¿y qué es lo que pasa después de la disco? Después de la disco pa'l motel, te voy a azotar, te voy a romper. Solo dime, mami, ¿qué hay que hacer? Tu amiga pa'l after, tú y yo a coger. Después de la disco pa'l motel, te voy a azotar, te voy a romper. Solo dime, mami, ¿qué hay que hacer? Tu amiga pa'l after, tú y yo a coger. Hey. Después de la disco pa'l motel. 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 Trépate a mí, mami, tú dime vaquero Porque hoy ando fiero Llevo el verdadero, el reggaetonero Aquí reportándome con todos mis miedos Báilalo como Chahira Mira a la niña Si va conmigo pa' la disco, no hace fila Hoy hay party, aunque llegue la tira Ven, si unas pal que apoye, también para el que tira Y tú haces que me traque, me traque, me trabe Dale punta en cuatro, sí pa' que yo te grabe El pelo te jale, mami, es duro y dale Sabes que es con turbo, aquí somos de arre Espérame, 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 papi Me faltaron más, carnal Ahí te van, ey Quiere que le pongan música hasta abajo la bebé Hoy se puso y se bebé Como DVD, mami va a moler Ella no quiere un Casio, merece un Rolex Dale, ponte chula, te paso a las diez Es una gatita que le gusta el mambo Se la pasa en la rumba, siempre anda gozando Con sus amiguitas vive bebe y hackeando Te sobra una moneda pesos generando Mi Hello Kitty, mi Chaka Kitty Que a Bella Kitty se pone triple X Vámonos rip, vámonos rip, vámonos rip, vámonos rip, vámonos rip, vámonos rikis Ah, oye, el pop, y el kire, kire, y el kire, prrr, oye, eh, to' un mexicano, reto' un chacal, reto' un chacal, eh, to' un chacal desde México, ah. Qué bolas que pasó, qué bolas que pasó, hey. Estamos bufando y rifando, hey. Estamos bufando y rifando, hey. Estamos bufando y rifando, coronando, milla me generando. Prrr, ah, jajaja, oye. Rrr, reto' un chacal, reto' un chacal.